50 días orando por las almas del purgatorio día 27 hoy haremos oración sacrificios y nuestra santa eucaristía por las almas purgantes que se quitaron la vida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad y libres del purgatorio a las almas que por cualquiera que fuera su situación física psicológica etcétera decidieron quitarse la vida que tú les diste en especial por las de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las ánimas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salvadalmas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las ánimas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión maría cima número 14 maría hay niños en el purgatorio sí pero para ellos el purgatorio no es muy largo ni muy penoso porque a ellos les falta el pleno discernimiento pienso que algunos de ellos han venido a encontrarte tú nos contabas la historia de aquella niñita el alma más pequeña que has visto era una niñita de cuatro años pero porque estaba en el purgatorio porque esta niñita había recibido de sus padres como regalo de navidad una muñeca tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca y aquí que esa niñita de cuatro años había roto su muñeca y entonces a escondidas sabiendo que nadie la veía fue a poner esa muñeca rota en el lugar del de su hermana y al hacer eso hizo el cambio sabiendo muy bien en su corazoncito que habría ocasionado muchísimo dolor a su hermana se daba cuenta que eso era un engaño y una injusticia por esta causa pasó por el purgatorio si los niños con frecuencia tienen una conciencia más viva que la de los adultos y es preciso sobre todo luchar contra la mentira ellos son muy sensibles coronita por las benditas ánimas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia dios te salve maría llena eres de gracia en señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea maría reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas ya las cuales nadie recuerda tú madre que te acuerdas de ellas aplícale los méritos de la pasión de jesús tus méritos y las de los santos y alcancen así el eterno descanso dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea maría reina del purgatorio te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia ten compasión de ellas ya que no pueden merecer sino sólo padecer abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea maría reina del purgatorio te ruego de modo especial por aquellas almas que más padecen es verdad que todas sufren con resignación pero sus penas son atroces y no podemos imaginarla siquiera intercede madre nuestra por ellas y dios escuchará tu oración dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea virgen santísima te pido que así como me acuerdo de las benditas ánimas del purgatorio se acuerden de mí los demás si he de ir allá a satisfacer por mis pecados en ti madre mía pongo toda mi confianza de hijo y sé que no he de quedar defraudado amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén